Buenos días, ¿cómo están mis corazones? Es día martes ya y pues yo ya me voy a la calle, ya me eché un chapuzón, ya me eché un mañito, pero ahorita me voy a amarrar el cabello, ya no está lloviendo, gracias a Dios, ahora sí lo voy a disfrutar y creo que mi esposo va a salir temprano, es lo que me dijo que como a las 2 iba a estar aquí y pues para ir a explorar juntos, pero por lo pronto yo ya me voy de pata de perro, voy a ir a comprarme un cafecito, voy a ir a las tiendas a disfrutar el día porque, repito, ya no está lloviendo y nuevamente quiero agradecerles a todas las chuladas que me hicieron el día tan bonito, tan precioso, gracias, gracias por tomarse el tiempo de manejar tantísimo tráfico, lo agradezco enormemente y a la flaquita chula por venirme a recoger, gracias, gracias desde el fondo de mi corazón. Pero bueno, me puse el iluminador que mi amiga Adela me dio, que estoy enamorada de él, es de la marca Zerta, es mexicana, ya les voy a enseñar mis regalitos al rato y también me regaló este labial que estoy sumamente enamorada y yo creo que este va a ser mi favorito este verano, se ve muy muy bonito, es como un tipo, a lo mejor en la cámara se ve como rosa, pero no, es como un color duraznito, súper lindo, así que mi Adela chula, gracias, los amé con todo mi corazón, nada más que ya los puse otra vez en la cajita, bueno, el labial me lo voy a llevar y el iluminador lo puse en la cajita para mostrárselos a ustedes y se siente súper cómodos, es totalmente mate, uy, y son mexicanos, así que sí. Vámonos, dejen ponerme el chongo pedorro y nos lanzamos a la calle. Me iba a poner tenis, amigas, pero como hay agua por todos lados, no quiero que se me manchen, ya saben que me gusta cuidar mis cositas, pero bueno, vámonos a la callecita. Me causan claustrofobia, los bubarcitos así tan reducidos, siento que no puedo respirar. Ahí me pueden ver, uy, se va a subir alguien. Ok, ya estamos en la calle, vean qué bonito se ve allá arriba, súper lindo. Ok, vamos por nuestro café, porque sin cafeína, nada más no funciona. Aquí vi donde tenían a Starbucks, por allá voy. Ya me pedí mi cafecito, me pedí un white chocolate mocha, vamos a ver qué tal está. Estoy viendo esta tienda que se llama Henry Bendo o algo así, y se ve que está súper bonita porque hay muchas bolsas. Creo que me arregló a mí mucho el cabello, un poquito con los ojos muy estirados. Ahorita me lo voy a desapretar un poquito. Y es donde me pedí mi cafecito y esta es la tienda que les estoy diciendo. Se ve súper, súper, súper nice. Miren, estas son las muñequitas de American Girl. Se ven súper lindas, nada más que ya me marearon, son con puros legos. Miren, amigas, esta es la tienda que quiero ir, que se llama, se llama Rully Rose o algo así, híjole, puras cosas chulas. Nada más quiero ir a ver porque no voy a comprar, es puro maquillaje. Estas cremas para las manos se ven súper lindas, es de mango y de plátano. Miren estas, no sé ni qué sean, pero se ven súper bonitos los empaques. Estos son labiales y voy a ver si no me dicen nada. Vean esto, jaboncitos, pero siento que están muy caros. Vean esto. Y aquí vienen, cómo se ven estos lentes. Siento que están muy exagerados, ¿verdad? Para mí. O se ven bonitos. Vean cómo se ven estos. Estos sí me gustaron. Son los de Kuei. Pude resistir y me compré un highlighter, híjole. Está súper lindo, pero lo mejor es el empaque. Vean el empaque que tiene. Vean nada más esto. Es la bomba. Vean mi mano. Sí estaba carito, 40 dolarucos, pero pues está súper lindo. Y no necesitas mucho, con poquitito tiene. Sigo caminando, ya me dolieron las patitas. Creo, ya tengo hambre, pero dice mi esposo que ya no tarda en salir. Les cuento que fui a Zara y me compré nada más una blusita de 10 dólares, que son muy básicas. Es una blanca y ahorita voy a ir a Topshop a ver qué encuentro. No quiero gastar mucho dinero. Esto es lo más bonito que he visto en mi vida. Vean qué hermoso. Yo creo que para cuando se van a casar. Wow. Ven, vean el calzoncito. Amigas, ya pasamos aquí a esta tienda de Louis Vuitton. Y hay una cosita que me gusta, pero quiero seguir viendo. Ok, ahora vamos a ir aquí a Gucci Gucci. Fuimos a Chanel, pero no había nada que me gusta. Amigas, vean estos zapatitos. Se ven súper lindos. Nice. Vean el macarrón gigantesco que encontramos y que mi esposo me hizo el favor de comprarme. Esto es enorme. Vamos a ver si está de bueno o no. Ok, aquí llegó el momento de la verdad. Oh my... Mi esposo se iba a portar muy bien comprándome algo y no encuentro nada que me guste y no lo voy a forzar. Así que... ¿Qué piensan de estos zapatos? Vean, son Jimmy Choo. Están súper chulos porque... Ay... Porque tienen Rosita, Rosita Bebé y Silver. Vamos a comer a este restaurante que se llama... ¿Cómo se llama? Rosebud. Rosebud. Así es como se ve el lugar, amigas. Se ve súper, súper lindo. Y me pedí una cerveza Stella y mi esposo un martini. Miren lo que nos trajeron. El panecito con ajo. Y esto yo no sé qué sea. A lo mejor queso. Ok. Y esto es lo que yo ordené. Ay, se ve súper, súper rico. Y mi esposo pidió... Muy poquito. Pero bueno, provechito. Esta es la primera vez que lo veo todo clarito. Porque no se apreciaba nada, nada, nada. Ay. Vean qué chulo downtown. Vamos a ir al bar. Siento algo en el ojo, mira. ¿Qué creen? Que se me olvidó el teléfono y tuve que subir por él. Se irá a subir alguien. Luego van a decir, está loco, está hablando sola. Miren, ahora sí se me marcó un montón el contorno. Vamos a ver qué está haciendo Maxito. ¿Dónde estará? Ok, amigas. Ya estamos otra vez aquí en el lobby. Tomándonos una cervecita. Ah, los baños están limpiecitos. Nos despedimos del hotel. Ya nos vamos. Ya son las 12 del día. Y mi cabello está todo mojado. Nos vemos abajo. Siento muy feo. Ya no me quiero ir. Ya me quiero quedar. Pero ya extraño a mis bebés y a mi mami y a todos por allá. Así que nos vemos allá abajo. Ahora que nos vamos, ya el solecito está bien rico. El día bien bonito. Y nosotros, papá. Vamos a ir rápido a una tienda. Nada más para ver si hay una cosita que quiero. ¿Qué creen? Que mi esposo se portó súper bien. Y insistió. Pero ese va a ser mi regalo de cumpleaños. Ya me lo adelantó. De mis 40 primaveras. Así que ahorita les voy a enseñar qué es lo que hay. Qué es lo que yo... Lo que me dio. Bueno, nos van a enviar una a... A ya la casa. Porque para no traerla en el aeropuerto y bla, bla, bla. Yo estoy súper emocionada. Y vean, nos dieron una agüita de... ¿Es que qué? Sparkling water. Y a mi esposo de la... No sé qué estoy diciendo. ¿Qué está esta tienda? Está súper, súper linda. Esta mochila me gustó. Pero no me gusta que tenga el plástico. Como que se ve medio corrientona. Pero vean. Quién viviera aquí. Ok, nos dijeron que este lugar es el más rico. Para las pizzas. Vamos a ver si es cierto. Se llama... No alcanzo a ver. Me pedí la super pechi. Que viene con honguitos, bell peppers, cebolla, garlic, espinacas y black olives. Y a mí me lo pedí con el panecito delgado. Y me pedí la chiquita. Ok, vean lo que me pedí. Esto está enorme. Enorme. That's so huge. Gracias. 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 Y mi esposo pidió de piñita con pepperoni. Y a Diana pidió papitas con un sándwich. Pero eso se ve muy poquito. Así que le voy a invitar de mi pizza. Y su esposo pidió... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chicken parmesan. Chicken parmesan. ¡Woo! Se ve súper, súper rico. Así que provechit. Touch. Mi esposo me dice que me voy a arder el estómago con tanto chile. Vean cuánto le puse. Ok, amigas. Voy a ir a buscar unos chicles. Es porque comí mucha cebolla y... ¡Bah! Siento el olor. Y no me gusta nadito. Voy a ir por un café frío. Porque no tomé café en la mañana y me siento como muerto. Ok, ahí está nuestro avioncito. Encontré el sentimiento de que ya... Deje a mis amigas ahí. Pero voy a regresar primero, Dios. Aunque ya no sé si dentro de tres meses... Porque mi esposo creo que va a agarrar el curso de Hawaii. Pero bueno. No, voy a regresar. Creo que parece que no sabes el cuello. Me pegué en la ceja. La ceja, la. Están horribles. Digo a mi esposo que ya no tengo espacio de... A esta parte de abajo. Ya se me ven cachotes con el cuello pegado. Ahora sí, vamos a ponerse a ejercicio. Pero voy a seguir comiendo y tomando mis cervezas. Bye, bye, Kenya. Bye. Miren a dónde puse mi chicle. Cochina, Kenya. Estamos súper, súper altos. Nos trajeron esto y estas papitas. Llegamos a la casita. Mira, mi esposo también se puso a acomodar su desempacar y yo lo mío. Y les iba a mostrar los regalitos chulos que me dieron mis amigas. Pero creo que mejor lo voy a hacer video. Lo que me dieron ellas. Lo que yo compré. Lo que yo compré fue muy poquitito. Y lo que mi esposo me adelantó de regalo de cumpleaños. Está también súper, súper lindo. Y mejor así aprovecho para hacer todo en un video. Y pues para las personitas que les guste ese tipo de videítos. Va a estar en el otro canal. Así que estoy muy, muy emocionada. Y ahorita que estaba destapando todos mis regalitos. Me dio mucha nostalgia. Las voy a extrañar muchísimo. Y les comentaba que pensábamos regresar en tres meses. Pero no sé. Ya no estoy muy segura. Porque mi esposo creo que va a ir a Hawái en octubre. En octubre. Y pues yo me lo voy a pegar como chinche. Porque imagínense conocer Hawái. Ha de ser súper, súper hermoso ese lugar. Un paraíso. Y pues creo que mejor vamos a ir para allá. Pero bueno. Ya veremos. Muchísimas gracias nuevamente a todas las que se tomaron el tiempo de ir hasta allá. Fue un placer enorme conocerlas. Las extraño ya. Y ya aquí las tengo en mi cabecita. Ya cuando comenten ya voy a saber quiénes son o cómo lucen. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Pero bueno. Me voy a poner a editar mi video. Que ya tengo videos súper, súper atrasados. Y me llegó la cajita de Sephora. Pero es hasta mañana la abrimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!